Bienvenidos al sorteo número 6090 de Cafeterito Noche, para hoy lunes 7 de marzo nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Risaralda, se ponen en funcionamiento las baloteras, compra tu raspa y listo, en todos los puntos apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios, muy atentos, tenemos el número ganador, es el 1, 2, 2, 7, 12, 27, delegado por favor me confirma si este resultado es correcto, el resultado es correcto, felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a los apostadores en Circasia, recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.